Hoy voy a restaurar o modificar, transformar este viejo baúl en una pieza con un aire distinto. Así es como va a quedar. Voy a utilizar esta pintura en color aguacate de la marca Tommi. Es una pintura muy muy resistente y que es ideal para pintar todo tipo de superficie. Esta parte que estoy pintando ahora de arriba es chapa, es metálica y que lleva así como una imitación de madera pero que se veía como demasiado artificial. Así que le añadió un pelín de agua para que fuera un poco más fluida la pintura y estoy dándole a todo el baúl por todas las partes. Ya que lo tengo totalmente dado, le he dado una segunda capa. La segunda capa se la doy en sentido contrario a la que le he dado en primer lugar. Y le estoy pintando también todas las tablitas de madera que le sirven de refuerzo al baúl, incluidos también los remaches de la parte de arriba. He aguado un poquito la pintura para dar una capa ahora ya mucho más ligera y empiezo con este color turquesa también de la marca Tommi. Sigo con esta que es un gris azulado, precioso también, que le voy a dar unas pinceladas y este que es color nuez, que es digamos con el que voy a rematar el tipo de pintado que voy a hacer. Mirad, una tablita de madera que tenga el borde recto. Es tan fácil como poner un poquito de pintura sobre la punta de la tabla y arrastrarla sobre la superficie. De esta manera irá quedando en unas partes sí y en otras partes no. Simplemente ponemos pintura y estiramos. La tabla unas veces se pone más de pie, otras veces se pone un poquito más tumbada para que no queden todas esas marcas de la misma manera. El método es súper sencillo. Ya os lo hice en una caja de cartón y que os dejaré al final, en pantalla finales, os lo dejaré también para que recordéis esta técnica sobre otro tipo de superficie. Veis, lo hago en un sentido y en otro. Ahora de abajo para arriba, de izquierda a derecha y así voy dándole a ator. Y ahora ya he cambiado una vez hecho el azul con el gris y lo hago de la misma manera, pero en esta ocasión le voy a poner un poquito menos de cantidad. Dándole algunas pinceladas más y si en alguna parte nos pasamos un poco de intensidad, pues simplemente con un paño húmedo le quitamos. Y ahora ya para rematar lo que son los colores de fondo, lo hago con este color nuez que tiene así como un toque un tanto oxidado y que queda espectacular. Estas pinturas son extraordinarias porque tienen una dureza impresionante y van a resistir roces y todo tipo de limpieza que vaya a ejercer después sobre el baúl. Son pinturas natural pine y son ideales para todo este tipo de decoración. Una vez que ya tengo todo más o menos con la intensidad que me gusta a mí en definitiva, le empiezo a dar un patinado con betún de judea y cera. Betún de judea ya sabéis que es un añejador, un producto que sirve para envejecer cualquier tipo de superficie. Y que una vez aplicado retiramos con un paño o también podemos diluirlo tanto con aguarrán como con cera. Una vez que ya está todo el baúl dado y quitado para matar un poco la intensidad del color de la pintura chalpine, le voy a dar a toda la superficie de arriba de la tabla. Totalmente dado. Además, el betún de judea me encanta porque tiene un olor estupendo. Y lo que hago es quitarle el exceso, quitarle el sobrante y ahora empiezo el envejecido de la chapa. Con el mismo betún de judea le doy a todo lo que son las esquinas, las uniones entre la tabla y la chapa y lo difumino un poco con un paño de algodón para que se quede como un sombrejado. Como si el tiempo le hubiera generado ahí un poco de suciedad y esa suciedad se le hubiera quedado ahí un poco incrustada. Pero para que no se vea corte de ningún tipo, lo doy y lo quito. Conforme se va secando, va atenuando un poquito el color y voy realzando las capas según me va apareciendo. Por unas partes más, por unas partes menos, de manera que se quede así, pues realista, como si fuera un baúl antiguo de verdad. Que el tiempo le ha ido quitando capas sobre capas de distintos colores y se hubiera quedado así, ese manchadito. Por cierto, no he dicho, soy Lola Temprado, las cosas de la Lola. Y aprovecho también para invitarte a que te suscribas a mi canal, si no lo has hecho. Y que te unas también a mis otras redes sociales, a TikTok, a Instagram, a Facebook. Todos ellos vas a encontrar trabajos maravillosos de velenismo, restauración, cocina, de todo, de todo, de todo. Bueno, pues ya estoy viendo que estoy manchando. Estoy por unas partes dos y más, por otras menos, dejando rastros de oscuro por muchas zonas. Y intensificando con el Betunia Judea esas maderitas. Que después vamos a completar con un proceso que me encanta. Y que es lo que le va a dar ya, en definitiva, el lustre de baúl antiguo. Y que no parece para nada que esté restaurado, al contrario. Parece que sea original así, de esa manera. Mira. Además, esta técnica tiene una cosa muy buena. Y es que no hay que andar perfilando en demasiado. Aquí, por las partes interiores, hago igual que he hecho arriba. Doy y quito, difumino. Para que quede ese maravilloso sombreado. Y es una técnica súper fácil, como estáis viendo. Bueno, pues así es como queda cuando ya está seco del todo. De un día para otro. Pero yo, me gusta hacerlo todavía más viejo, más gastado. Y para gastar una cosa, que es lo que hay que hacer. Se puede dejar así, eh. Decidme si os gusta, si ya. Pero a mí, me gusta pasarle un poquito la lija. Ahora, con mi lijadora eléctrica, voy a pasarle por todo, incluido, estos triángulos que tiene. Que son metálicos. Y estos clavitos, o no sé, corchetes, no sé cómo llamarlo. Que son también metálicos. Entonces, lo que hago es gastar la pintura por partes, para que me salga ya la madera. Y de esa manera, me va a quedar como mucho más antiguo. Ya veréis qué lindo cuando esté cepillado. Que es lo único que le falta. Y aquí está. Fijaros, la mitad que está sin pulir. Y la mitad que está pulido. O lijado. Decidme cuál de los dos os gusta más. Y ya lo tengo aquí puesto en la entrada de mi casa. En el saguán. Es una pieza de muchísimos años. De muchos, muchos, muchos años. Y que me sirve de almacenamiento para un montón de cosas. Y aquí tengo un segundo baúl. Que tuve que hacer cuando vieron el resultado del mío. Y ahora sí, me despido. Esperando que os haya gustado. Me dejáis en el comentario que os ha parecido. Me ayudáis a compartirlo si os parece bien. Y yo os mando muchos besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo.